Parte de la población de Matepolis se encuentra dentro de la arena Mayimar, esperando el comienzo de la gran batalla del año, donde se enfrentarán dos grandes personajes de las luchas. Som contra Avento. ¡Som ganará! ¿Qué quieres apostar? ¡Claro que no! El mejor es Avento. ¿Y qué quieres perder? ¡Ya sé! ¿Limpias mi cuarto? ¡Órale! ¡Va! ¡Buenas noches, Ranchópolis! ¡Claro! 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 Esta batalla será mía, ya lo verás. ¿Tuya? ¡Ja! Quizás me ganes en las luchas, pero soy más inteligente que tú. Conveniente de Parangarito, teco a lo largo, un lugar un poco difícil de pronunciar, el temible, pernudo, pesado, pero ágil, ¡Vento! ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Ay, no! Tanto esperar esta lucha para que no la podamos ver. Tranquila, Lunis. Podemos prender el radio. ¡Corre, ve por él! ¿Y yo por qué? ¡Auch! ¿Por qué no te fijas? Fue tu culpa porque no quisiste ir por él, así que no me digas nada. ¡Ay, como sea! Ya levántate y ve a buscarlo. Seguramente ya comenzó la pelea. Ya está, con el perico se dieron en la primera caída. Y aunque son de una batalla campal, las suces artimeñas de Vento duplicaron a su rival. ¡No puede ser! ¡Ya terminó la primera caída! ¡Te lo dije! ¡Eres débil y jamás podrás conmigo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? ¡No cantes victoria! Te recuerdo que yo soy más inteligente que tú. Vento le manden fuerte para la Zom. ¡Oh, ch! Él trata de regresar a ese poder por otro. ¡Oh! Los sorprendentes zumbidos de Zom tratando de defenderse. Así es. Vemos que esta caída va a lograr ganar Zom. ¡Qué lucha tan intensa! ¡Este está genial! Indudablemente, la tercera caída será la mejor. ¡Yo soy mucho más poderoso que tú! ¡Te lo demostraré! ¡Otra vez la burra al trigo! ¡Di lo que quieras! ¡Pero aquí, faltan mañas! ¡Sorprendente! Creo que se están olvidando de ponerse a pelear. Veamos en qué termina esta batalla. ¡Basta ya de palabras! ¡Piensa un número y te lo adivinaré! ¡Oh! ¡Esto es increíble! Parece que Zom le está aplicando un problema lento. Pero porque han dejado de luchar, nadie lo sabe. ¡Uy! ¡Qué miedos, humilitos! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Ya me cansaste! Ahora el número que pensaste, ¡multiplícalo por tres! ¡Oh! ¿Me estás hablando en serio? Muy bien. Está bien, ya lo hice. ¿Y ahora qué? Y al parecer, las comadritas se pusieron a platicar. Pero esto es algo que nunca se había visto en la verdad mayor. Ahora, suma cinco. ¡Ya está! ¡Me dio veintitrés! ¡Ja, ja, ja, ja! El número que pensaste fue el seis. ¡Te lo dije! ¡Soy más inteligente que tú! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Así es! ¿Cómo lo supiste? ¡Porprendente! ¡Vento a caído a la lona! ¡No tiene fuerzas para levantarse! ¡El referido empieza a dar el conteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No lo puedo creer! ¡Som pudo derrotar al campeón de campeones! ¡Esto jamás lo habríamos imaginado! ¿Lo ves? Puede más la inteligencia que la fuerza. ¡Que quede claro! ¡Esta ha sido una gran batalla! Oye, ¿cómo le hizo? ¿Cómo lo adivinó? ¡Obvio! A ver, piensa un número. ¿El ocho? No, no me lo digas. Solo piénsalo. Si no, ¿cómo pretendes que te lo explique? Ya. A ver, adivínalo. Como es un número que tú pensaste y desconozco, lo represento con la letra X. Para que pueda decírtelo, hay que realizar algunas operaciones. Primero, multiplícalo por 3. Ya que lo hayas hecho, sumale 5. Ahora dime el resultado que te dio. 23. Pon atención. El número que pensaste lo represento con la letra X. Primero te pedí que multiplicaras por 3. Quedando 3X. Después que le sumaras 5. Quedando 3X más 5. Es así como llegaste a 23. Y todo se puede representar así. 3X más 5 igual a 23. Con estos datos es sencillo conocer el número que pensaste. Te explico. Para saberlo, debemos despejar la X. Observa. El número 5 está sumando. restemos 5 en ambos lados para que no se entere la igualdad. Entonces nos queda 3X igual a 18. Ahora, el número 3 se está multiplicando. Dividamos entre 3 en ambos lados para que no se entere la igualdad. Por lo tanto, al dividir 3 sobre sí mismo, nos queda 1X. Pero recuerda que todo número multiplicado por 1 da la misma cantidad. De esta manera, X queda sola. Del otro lado de la igualdad, 18 entre 3 nos da 6. Por eso, el número que pensaste fue el 6. ¿O me equivoco? No. Pero ahora sé por qué Som es más inteligente que Bento. Sí. Así como yo soy más que tú. Y no pongas esa cara. Si no te va a pasar lo que a Bento. No me hagas reír. Ah, sí. Pues Tomas. Te demostraré que puedo ser más inteligente que tú. Ay, ajá. Pues te reto aquí ya ellos a que lo intenten. ¿Podrán? Por lo tanto, la otra parte de la 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 parte que está en la parte de 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 la parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.